Por eso, siendo domingo estamos alegres, estamos con el corazón agradecido a Dios por la vida del Padre Pepe Cadena, nuestro Padre por tantos años y porque Dios, a través de Él, nos ha dado muchísimos dones y poco a poco, a través de la evangelización, del anuncio de la buena noticia ha ido creando aquí una iglesia viva aquí estamos 700, 800 personas, anoche otro tanto y todos estamos los que le hemos querido y los que Él nos ha querido y hoy podemos dar gracias a Dios por este acontecimiento que según el Catecismo de la Iglesia Católica dice precisamente esto lo que Él ha creído en vida hoy para Él es visión está en todo lo que ha creído está en el cielo, está junto al Padre por eso, durante la celebración de esta Eucaristía le prestaremos nuestros labios y nuestra voz a Pepe para solemnemente profesar la fe los hermanos de la comunidad porque es cierto, Él ha sido párroco pero también ha sido hermano de comunidad de la primera comunidad aquí de la parroquia ha terminado con nosotros todo el recorrido de iniciación cristiana hemos ido con Él a Israel un par de veces o más y todo lo ha hecho Dios y todo lo ha hecho bien el Señor por eso, no podemos hacer otra cosa que bendecir al Señor que seguir diciendo bien de la obra que Él ha realizado en nuestra vida y por eso también decían en el Laudes ciertamente esto es lo que quiso primero un pueblo un pueblo que alaba y bendice a Dios un pueblo que vive según la voluntad de Dios pobremente con nuestros pecados con nuestras debilidades sabiendo que Cristo ha vencido la muerte y nos pasa la vida y esta vida eterna hoy es para el Padre Pepe pero también nosotros podemos experimentar un poquito eso en la Eucaristía por eso en la Eucaristía a un momento del del prefacio se dice y ahora con los ángeles y los santos proclamamos santo, santo, santo quiere decir que en ese momento está la Iglesia en el cielo aquí en medio de nuestra y también nosotros podemos profesar nuestra fe proclamar las maravillas de Dios y agradecer al Señor por la vida del Padre Pepe y por lo que ha hecho a través de Él en esta parrocha y decía esto es lo que quería primero segundo como consecuencia ha sido el corazón el alma la mente y ha movido a todos nosotros a las comunidades al pueblo a gente de dinero y ha levantado este templo ha levantado todo lo que vemos nosotros aquí de San Isidro ya estamos acostumbrados pero cuando viene alguien de fuera se queda sorprendido de esta Iglesia no tiene lujos no tiene cosas grandes pero está según el Concilio y estamos un cuerpo la asamblea es un elemento importantísimo para la liturgia sin asamblea no hay Eucaristía sin el presidente el presbítero el obispo tampoco entonces hacemos un cuerpo alrededor de la mesa de la palabra hoy escucharemos una palabra y alrededor de la mesa de la Eucaristía y todos estamos llamados a comer y a beber de su cuerpo y de su sangre así que hermanos en el dolor de no verle más pero en la alegría de que está triunfante y hoy ya en la vida eterna ya allí le pedimos que interceda por nosotros y nos espere nos ponemos de pie y cantemos hacia ti hacia ti venimos venimos a tu mesa señaremos tu pacto comeremos tu carne tu sangre tu sangre nos limpiará reinaremos contigo en tu morada santa que veremos tu sangre tu fe nos salvará hacia ti como la santa hacia ti le pedimos venimos caminando vamos hacia ti somos tu pueblo santo lectura del libro del éxodo en aquellos días el señor pronunció las siguientes palabras yo soy el señor tu dios que te saqué de egipto de la esclavitud no tendrás otros dioses frente a mí no te harás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra no te postrarás ante ellos ni les darás culto porque yo el señor tu dios soy un dios celoso castigo el pecado de los padres en los hijos nietos y bisniel cuando me aborrecen pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos no pronunciarás el nombre del señor tu dios en falso porque no dejará el señor impune a quien pronuncie su nombre en falso de la primera carta del apóstol san paulo a los corintios hermanos los judíos exigen signos los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a cristo crucificado escándalo escándalo para los judíos necedad para los gentiles pero para los llamados judíos o griegos un mesías que es fuerza de dios y sabiduría de dios pues lo necio de dios es más sabio que los hombres y lo débil de dios es más fuerte que los hombres honor y gloria honor y gloria gloria a ti gloria a ti señor jesús acercaba la pascua de los judíos y jesús subió a jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo quitad esto de aquí no convirtáis en un mercado la casa de mi padre sus discípulos se acordaron de lo que está escrito el celo de tu casa me devora entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó destruir este templo y en tres días lo levantaré los judíos repicaron cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo Jesús ya les había anunciado al menos en dos ocasiones que va a ir a Jerusalén y va a ser crucificado no lograban entender esto hoy el evangelio nos presenta a Jesús ya en Jerusalén y no desaprovecha el mínimo espacio para poder catequizar a toda la gente que está llegando a las fiestas de la Pascua se sabe que alrededor de cuarenta mil judíos vivían allí en Jerusalén pero por las fiestas de la Pascua hasta se triplicaba la cantidad todas esas callejuelas estrechas de la ciudad estaban llenas llenas de gente pero ya en las inmediaciones del templo una cosa horrible un espectáculo fair lleno de comerciantes lleno de mercaderes el mismo templo por eso la figura del evangelio de Jesús que hoy nos presenta contrasta si se quiere con la imagen que muchos hemos acuñado un Jesús guapo con una mirada profunda un rostro bien bien mirado ahí no el amigo que nunca falla con Jesús ahora bravo curioso que hace hasta un cordel un látigo para expulsar a estos vendedores de los templos del templo esto es Jerusalén este es el mundo actual y en este mundo quiere también Jesús entrar ahora para decirte lo que le había dicho a la samaritana ya días atrás que vienen los días ya estamos en ellos que quienes adoren al padre adoran en espíritu y en verdad las autoridades se acertan a preguntar a Jesús por qué hace esto con qué autoridad quién le ha dado esta autoridad y él le responderá con otra pregunta si me dicen con qué autoridad bautizaba Juan el Cordón yo les respondo obviamente no lo dirán pero Jesús les dirá descuide este templo y en tres días lo levantaré lo edificaré esta es la catequesis de este domingo hermanos que el Señor quiere hacernos tomar conciencia de que tú eres este templo este edificio físico estas paredes siento que es un lugar sagrado escuchaba que se decía en la munición ambiental que está como ajustado al requerimiento del Vaticano II y así es los templos generalmente incluso están levantados en una parte alta para dar esta sensación de subir a la Jerusalén celestial porque es este lugar sagrado donde se manifiesta el Señor pero el verdadero templo este templo que ha sido llenado por el Espíritu Santo cuando te han bautizado este Espíritu que hoy te hace ser hijo de Dios te hace también partícipe de la Pascua ya estamos cerca de la Pascua este tiempo de cuaresma nos va a nosotros acondicionando para poder celebrar la fiesta de las fiestas quizás se puede entender el ambiente de Jerusalén no pueden venir los peregrinos de otras latitudes cargando una oveja un animado etcétera para eso están allí los vendedores más fácil comprarlos de allí pero ya no habla Jesús de un templo físico donde crecer sacrificios habla de este templo del cuerpo por eso cuando dice destruir ese templo está hablando de su cuerpo está hablando de lo que él ha venido a Jerusalén porque van a ser ellos los que pedirán la muerte la crucifixión no le queremos a este crucifícale y decía esta es la sociedad de hoy este hombre posmoderno civilizado precisamente está gritando esto fuera Dios no existe Dios no creen Dios por eso lo que dice San Pablo ahora en esta mañana es esto que para unos este es un escándalo para otros es una necesidad los judíos buscan milagros buscan signos para poder creer en Dios los griegos buscan la elocuencia la sabiduría dice pero para nosotros ni elocuencia ni sabiduría ni signos ni milagros para nosotros esto es la fuerza de Dios esta es la sabiduría de Dios el escándalo de la cruz porque la cruz nos habla de muerte nos habla de padecimiento nos habla de un sufrir y ninguno de nosotros está capacitado para sufrir porque no nos han enseñado a eso a nuestros padres a ustedes el sufrimiento se les pasa por eso no permiten que su hijo sufra no te metas con mis hijos el sufrimiento no desde lejos hace 50 años precisamente hoy aparecía una esperanza para este país en una localidad del oriente en Sucua nacía una pequeña comunidad que se creyó en este anuncio y hace 44 años en esta parroquia gracias al padre Pepe nacía otra comunidad donde él fue el presbítero el hermano de la comunidad el pastor de esta parroquia no es casualidad hermanos no es casualidad por eso esta palabra hoy tiene completa vigencia porque durante estos 44 años de evangelización de San Isidro se ha proclamado esta verdad no otra ninguna otra y han sido miles de gente que han escuchado este anuncio que la vida está en Cristo la vida no está en el dinero no está en el confort que la vida no está en la inteligencia en la profesión que la vida está en Cristo anoche el arzobispo hablaba de una herencia que se deja al morir y esta es la herencia esta es la herencia no de bienes materiales no de una comodidad de unos bienes espirituales de comunidades concretas donde se ha comprobado este milagro moral del amor hogares recontruidos familias estables jóvenes profesionales vocaciones etcétera 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 gracias a esta palabra muchos escrituristas llaman a este tercer domingo el domingo de Moisés porque la primera lectura nos habla de esta voluntad de Dios para su pueblo Dios ha hecho una alianza después de sacarlo al pueblo de la esclavitud y llevarlo allí hasta el monte Sinaí donde le entregará estas palabras de vida a Moisés allí lo vemos también entonces a este hombre en esta intimidad con Dios ha estado cuarenta días allí preparándose para recibir estas tablas de la ley y estas diez palabras de vida porque se demoró tanto tiempo cuarenta días Moisés a tal punto que la gente que el pueblo allí dice ya Moisés murió ya no viene hagamos otro Dios dicen los sabios que Dios le estaba enseñando a Moisés a cómo interpretar estas palabras de vida a cómo leerlas a cómo aplicarlas al pueblo porque Dios se ha escogido a un pueblo para introducirlo en la tierra prometida para que no viva en una condición de esclavo hermanos vivimos una iniciación cristiana y vamos pasando ¿no? de etapas por el desierto saliendo de la esclavitud para llegar a la tierra prometida no ha estado al mando Moisés ha estado el mismo Jesucristo en esta parroquia ha estado el padre conduciendo ovejas ovejas cuántas veces vengan les invitamos a unas catequesis ciertos hermanos y aquí hemos hecho esta alianza con el Señor en esta iglesia en esta parroquia donde se ha podido ver que esta iniciación cristiana está dando sus frutos y siguen dando frutos en estos momentos están haciendo otra comunidad aquí en San Isidro del Inca hay unos catequistas que están allí con 45 hermanos de aquí de la parroquia esta es la maravilla de la iglesia católica esta es la maravilla que Dios ha concedido a esta parroquia el poder ver el poder tocar con nuestras manos el poder escuchar una palabra de vida una palabra de esperanza por eso a nosotros del camino nos ha ido preparando nos ha ido educando nos ha ido formando para esto para decir que la muerte no es el final de la vida que la muerte ha sido vencida y que hay una resurrección que hay una vida más allá de la muerte si quitas eso ¿qué sentido tiene la vida? hay la muerte y con la muerte un juicio por eso tú responsablemente eliges hoy ¿qué quieres? la vida la salvación la muerte la condenación ¿qué gustas? ¿qué deseas? este tiempo de cuaresma hermanos está para esto para convertirnos para regresar a la casa del padre para entrar en la verdad de nuestra vida que es esta si alguien te pregunta ¿para qué vives? esta es la respuesta para morirme pero muriendo es como se vive muriendo es como se resucita ni los mismos discípulos entendían esto por eso el domingo de la resurrección Cleopás y el otro se van tristes acongojados a su pueblo de Maús ya no hay nada que hacer en Jerusalén todo se acabó allí nosotros que pensábamos que este Jesús mucha gente se siente desilusionada por Jesús mucha gente deja de creer en Dios porque no le hizo un milagrito porque el párroco le habló porque le quedó viendo mal se van se van el mismo Jesús tiene que presentarse para hablar desde el corazón que torpes son no acaban de entender por eso su corazón empieza a latir fuertemente a arder de alegría de emoción para finalmente descubrir que es este Jesús resucitado yo quiero invitarles hermanos para que en este día podamos ver esta pascua en la persona del padre Pepe podamos ver esta resurrección este milagro de amor no hay como explicar otras cosas un milagro de amor que él entonces nos lleve a profesar nuestra fe que creemos en la resurrección de la carne esta carne que tantas veces está dada al pecado a los placeres a la vida al confort a la lujuria ha sido sacrificada esta carne ha sido llena del Espíritu Santo y por eso ha sido transformada glorificada en esta fe hablamos de que nuestros fieles difuntos ya participan de la bienaventuranza del cielo esta es la fe en la que nos movemos nosotros y nuestra fe está allí ampliada firmemente de una resurrección después de la muerte por eso hermanos es la alegría que brota de nuestro corazón saber que esto es verdad saber que no nos han engañado que esto se cumple hoy y que para nosotros ciertamente es como una esperanza para seguirnos preparando a este encuentro con el Señor a este encuentro con la vida a tomar parte de esa promesa que nos hizo el Señor no se queden tristes no se desesperen les voy a preparar un lugar porque en la casa de mi Padre hay muchas estancias pues bien hermanos allí tenemos una herencia por eso no te quedes solamente aquí como enraizado a buscar a hablarte por hacer un patrimonio aquí levanta los ojos levanta los ojos tu vida está en el cielo tu nombre está escrito allí hay un versículo de la escritura que dice que hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz que hermosos son cuando alguien viene a anunciarte una buena noticia viene alguien de parte de Dios podría decir que todas las habitaciones todas las casas de la carroquia han recibido este anuncio decenas centenas de hermanos que salen todos los jueves a golpear las casas a decir la paz sea contigo te venimos a dar una buena noticia muchos no, no tengo tiempo no quiero no necesito otros si han acogido en esas personas ha estado Jesucristo en este párroco ha estado Jesucristo anunciando por años este misterio de Pascua muchos han acogido otros no que hoy podamos ver hermanos en esta Eucaristía el amor de Dios la misericordia de Dios que busca que regresemos a la casa del Padre que quiere conducirnos a nosotros también a esta verdadera vida y que el premio después de esta vida a ti sea precisamente escuchar esto que nos dice el Evangelio ven bendito de mi Padre a tomar posesión del lugar que prepare para ti pasa al banquete de tu Señor ciervo fiel has sido fiel en lo poco que pondré al frente de muchos todo lo que guarda nuestro corazón respecto al Padre Pepe lo llevamos ahí no se volará pero eso es un signo de la vida del amor de Dios que ha tenido para con nosotros por eso les invito a que siempre le demos mucha oración por él por su eterno descanso que pidamos al Señor que en su misericordia ella pueda descansar en paz que siga cuidando desde el cielo de esta parroquia en la que dejó su vida yo quiero agradecer por todas las personas que estuvieron cerca durante este tiempo a cuidándole ayudándole en esos momentos difíciles el Señor les premiará el Señor les consolará y a nosotros hermanos del poder también unirnos en la fe y presentar al Padre Pepe al Padre Todopoderoso al Dios de la vida a este Dios que se hace cercano y que quiere en esta cuaresma que nos convirtamos a su amor vamos a profesar en nuestra fe Lerifo Dios Padre Todopoderoso el amor del cielo y de la tierra Amén. 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 Padre Santo, queremos poner en tus manos el alma de nuestro querido Padre José. Porque sabemos que tú ya le has abierto las puertas del cielo Sabemos que Él ha cumplido su misión Y te ha parecido bien llevarme al cielo Bendícelo, cuídalo Y que desde el cielo esté rezando por cada uno de nosotros Te lo pedimos, Señor Te lo pedimos, Señor Recién el Padre de Donal de las adoraciones que te presentamos Tanto que camina en ellas que hay en tu corazón que tú bien conoces Te pedimos por medio de tu Hijo, Jesucristo Que viviré en contigo por los siglos de los siglos Amén Señor, Espíritu, te bendito y te bendito a tu Espíritu Te bendito y te bendito a tu corazón Nosotros que debemos condenar a tu Hijo, Jesucristo De tu gracia al Señor nuestro Dios Jesucristo 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 de Jesucristo Nuestro Señor. El Espíritu ha sentado a la mesa con sus discípulos como el Padre. Y el Padre nos lo vamos a ti Padre Padre Dios lo vamos a ti lo vamos a ti y lo vamos a ti y lo vamos a ti y lo vamos a ti porque el sol y el cuerpo me será entregado por usted. Acabará la cena y lo vamos a ti 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 y bueno y por qué también será yo para el 3d ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Él nos enseñó la importancia de la humildad y la bondad, los valores que perdurarán como su legado eterno. Hoy quiero expresar un agradecimiento especial a usted, señorita Nancy, que fue quien acompañó durante tantos años al felicitó por su dedicación y apoyo incondicional. Esta no es una despedida, sino simplemente un hasta luego. Yo estoy segura de que nos encontraremos pronto sin el sitio. Sus enseñanzas y su recuerdo permanecerán siempre en los de nuestros corazones. Le vamos a compreender siempre. Agradeciendo mucho su presencia para demostrar que el fruto que el Padre José se encadena, ha dado, cayó en tierra fértil. Él mismo es un fruto de abundancia, de generosidad, de bondad. Y esa semilla se ha esparcido en cada uno de nosotros. Muchos de los que están aquí presentes saben de todos sus desapegos, de sus desprendimientos, de todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Él no ha necesitado predicar con la palabra, sino con su ejemplo que ha sido más vivo y eficaz que nada. Señorita Nancy, Dios le pague por todo su sacrificio, por su tenacidad, por su adnegación. Estamos eternamente agradecidos con su labor. Quiero que oremos por todas esas personas que no están aquí. Porque sé que esa semilla también está sembrada en esos corazones y que con su muerte va a fructificar y también rendirá su fruto. Yo soy la reflexión de la vida. Él cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Un día, Dios le llamó a existencia a nuestro hermano sacerdote, José Zenén. Él dio esta gracia de nacer en un lugar cristiano. Sus padres, un cumplimiento y una responsabilidad, derivaron al bautista. Y allí, no solamente recibió el borrarse el cruzado original, no solamente en lo humano, sino también en lo espiritual. Y aquí, Él nos participó en la riqueza de su vida. Y aquí se reúne una comunidad viva para alabar, para bendecir y para agradecer a Dios. Recibir su palabra y la participación de la vida divina en los sacramentos y en la Eucaristía. Padre Pepe ha hablado bien de Dios con su vida, con su vocación, con su misión. Y yo creo que todos los que estamos hoy aquí, muchos que a lo mejor estuvieron el día de ayer, de una otra manera, en algún momento de nuestra vida hemos tenido no solo la experiencia con Dios, sino que la hemos tenido a través de Él. Y muchos de nosotros hemos recibido una palabra de Él, de aquel sacerdote que cada uno de nosotros tendrá en su mente. Viendo a muchos de ustedes aquí cuando vivía junto con Él, estoy seguro que no solamente presidió y bendijo el matrimonio de muchos de ustedes, lo presidió y lo bendijo hasta la tercera generación. Por más de tres generaciones, celebrando aquel sacramento de vida, siempre con una evangelización, con una palabra de amor, con una palabra de ternura. Cuántas ocasiones prácticamente ha levantado de la muerte del pecado a tantos a través de los sacramentos. Y por eso digo y me atrevo a decir que todos nosotros hemos recibido esta misericordia de Dios manifestada en el Padre José. Y en cuantas ocasiones también a lo mejor recibimos como se dice una buena hablada. Por eso a algunos le decían Pepe Cabrera. ¿Recordarán ustedes? Porque también tenía y sabía decir las cosas cuando tenía que decirlas. Y cuando se ha hablado de la construcción del templo, también con problemas, con sufrimientos y con dificultades. Nunca estuvo exento de eso. Pero siempre con esperanza. Porque aquella promesa que Dios había hecho, la llevó hasta el final. Porque no solamente es un templo físico, es una comunidad, como decía Monseñor Reynoso, una comunidad viva que se hace presente como hoy. Como lo hizo el día de ayer en la noche en la celebración con el arzobispo. Y eso es lo que queda. Yo creo que esa es la huella que Él deja en cada uno de nosotros. Aquella herencia, sí, que no solamente debe estar inscrita en un recuerdo, sino en una obra concreta. Y por tanto creo que yo pienso que en cada uno de nosotros si ha habido esa experiencia concreta del Señor, esa experiencia, por eso hoy alabamos y bendecimos a Dios y damos gracias por el ministerio, por la vida, por quien fue nuestro guía, pastor, hermano, el Padre José. Para que eso que Él y Dios le permitió pueda en nosotros también anidar. Porque no solamente los frutos están dados en la celebración o en la vida de cada uno de nosotros, sino en todo aquello que a lo mejor no vemos. Toda esa riqueza espiritual y de tantos otros que de aquí han nacido para la evangelización. Vocaciones a los monasterios, a la vida sacerdotal. Esta gracia que un día el Señor ha concedido de que tanto mi hermano Monseñor José como yo estemos ahora en el Obispado, es el fruto también de sus oraciones. Que cuando tenía que decir algo lo decían. Pero siempre anteponiendo fundamentalmente el amor. La caridad. Entonces yo creo que hoy incidamos gracias a Dios que es en medio del dolor porque se va el guía, el sacerdote, el amigo, el compañero de la vida. Pero también esta esperanza como nos decía Monseñor José hoy en la homilía, esta esperanza en Cristo en quien ponemos nuestra vida y en quien pedimos al Señor conceda este descanso eterno que ahora vamos a hacer justamente este responso pidiendo al Señor le conceda este descansar en Dios aquel a quien Él anunció durante tantos años en su vida ministerial ahora pueda gozarlo más aún en este último pedido que tuvo junto con su madre. Porque la pedido al final ser enterrado junto con su madre. Que este deseo y este anhelo de su corazón hoy que se ve cumplido sea como esta ofrenda agradable a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros tendremos en nuestra mente y en nuestro corazón todo aquello que compartimos con Él. Yo personalmente muy agradecido con Él toda mi vida. Gracias. Según la vida comprendida la reina de la estructura el cuerpo de tu hermano José Sene. Por eso cumplea Dios para que en toda tierra pura vida. Este cuervo que llegamos ahora en la realidad le damos a su fortaleza y lo dren a las planteadas de su elegir que sería tan misericordioso como el hermano José Sene para que libre de la muerte a suelio de sus multas. El consiguador con el Padre que llevaba sobre los grupos del buen pastor merece gozar de la milenia de los santos del incésito del bello eterno. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo necesita su lucho y permanezca para siempre. A tu llegada que reciban los mágiles y que reciban enamoradas de Dios y a ti que vive y reyes por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oh Señor, ¿por qué morir, por qué morir, de hecho un mundo mejor? Gracias por ver el video.